Riquísimo, ¿comas torta frita dentro de un rato? Sí, sí, sí. ¿Quién está esperando el caballito? ¿Dante? ¡Dante! Hola, yo creo cinco así. Muy bien, Dante, frita de caballo. Es una fiesta, la verdad, no nos equivocamos cuando deseamos hacer fiestas populares que tengan la identidad del pueblo. Hoy es el segundo año que hacemos esta fiesta de Fortín. Hay una cantidad de público impresionante, que la verdad que colmó las calles aquí de Fortín, Tiburcio. Bueno, muy lindo, la verdad que es una fiesta muy tradicional, donde hay un espíritu de fiesta, ¿no? Un espíritu de alegría, donde la gente está en la calle viendo las agrupaciones, las instituciones que participan. Bueno, además, por supuesto, como siempre, con artesanos, con actividades culturales. Bueno, el pueblo está de fiesta, junio está de fiesta y nosotros estamos muy contentos. ¿De dónde son? Y Ascensión, muy linda, muy linda. Son todos muy buenas fiestas y hacen. De la localidad de Agustín Roca. Pasamos a ver estas cosas que es muy bonito, muy bonito. Los desfiles de caballo, las carreras de obstáculos, carreras de sortijas. Entonces, decidimos hoy en venir aquí a Tiburcio. Ay, me encanta. Siempre vengo a la fiesta, siempre son re lindas, desde la mañana hasta que termina. Re lindas. Estoy feliz de que haya... y contenta, muy contenta. Bueno, y además vemos que el pueblo la disfruta mucho y se reciben muchos visitantes también. Muchísimo, porque el pueblo es muy chiquito y hay poquita gente, pero viene muchísima gente de afuera. ¿Qué te parece la fiesta? Muy linda. Que se repita todos los años. Que se repita todos los años. Esto es cosa que le da vida al pueblo, le da, qué sé yo, otro color. Montonada. Vemos gente que viene de todos los pueblos, vecinos. Nos decían los vecinos, Darío, que están felices con la fiesta y que además quieren que no pare, que esto siga. Ojalá. Son tres días a full. Tuvimos el día del acto, anoche con la cena. Esta mañana arrancamos temprano con el desfile. La gente nos pedía la fiesta del Fortín. Bueno, ahí este año nos jugamos, hicimos tres días. Y la verdad que salió todo hermoso, mucha gente. Pero se disfrutó en familia y se disfrutó de todas las propuestas además de la fiesta. La verdad que sí, la convocatoria fue hermosa. En todas tuvimos éxito y de eso se trata, que la fiesta del Fortín sea un éxito. Y bueno, vamos por el camino, el camino que Pablo nos indicó de la fiesta. Y bueno, lo hemos asumido y vamos para adelante. Hasta muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias.